Muy bien, gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión jugamos a Ballon Flight, un título bastante interesante que me han enviado para Nintendo Switch para poder traer al canal, analizarlo, jugarlo y enseñaros lo que nos ofrece el título. La cosa es que es un juego que pinta bastante bien, es algo novedoso, entre comillas, ¿vale? Es un juego donde nosotros tenemos una ballesta de globos, lo que significa que lanzamos los globos, se clavan en los objetos y estos empiezan a elevarse, ¿vale? Es más o menos como una especie de minijuego de lo que podría ser uno de los juegos de este juego de Steam, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora mismo el nombre, Garry's Mod, ¿vale? Y bueno, pues la cosa es que tenemos los globos, los lanzamos a los objetos, estos se elevan y bueno, pues tenemos diferentes, lo que significa que cada uno va a flotar de una forma diferente y podemos subirnos encima de estos objetos para movernos de un sitio a otro, ya que hay pues como una especie de mapa que está separado por islas. Así que bueno, dicho esto, vamos a darle a jugar y así os enseño un poco cómo es. Vale, está cargando y ahí lo tenemos. Bien, tenemos tres opciones en el juego, la primera es Ballons, que sería pues para poder ver las skins de los globos, que es esto de aquí, ¿vale? El primero es el naranja, luego de colores, luego azul, color lava, color RGB, color tropi, una mina, un helado, un globo de estos de mar, un pet globo, una bombilla y así sucesivamente, ¿vale? Hasta que volvemos otra vez al globo naranja. Vale, luego tenemos las estadísticas. Si le damos aquí, pues podéis ver un poco las estadísticas que tengo actualmente. Pero bueno, la cosa es que son muy bajas y nada, tampoco es una cosa que yo mire mucho en los videojuegos, a no ser que sea de deportes y cosas por el estilo. Y luego tenemos el Play. El Play es lo que interesa y para empezar tenemos un cartel que nos indica cómo son los controles del juego, cosa que es buena. Vale, nos dice que con el ZR, o lo que vendría siendo el R2, ¿vale? Pues podemos lanzar los globitos. Con el... ¡Uy! Se ha caído el cartel. Bueno, con el L2 o el LZ o como se llama aquí, que no sé cómo se llama. Esperad un momento, vamos a reiniciarlo para poder ver el cartel. Vale, el ZL tenemos para destruir los globos como he hecho yo, ¿vale? Luego con la Y podemos ir más rápido, podemos hacer el Spring. Y luego nos dice que podemos volar con los globos para poder tener más velocidad, para poder ir de un sitio a otro, etc. La cuestión es que esto lo podemos hacer elevar. Podemos hacer que el cartelito se vaya y ya está. Así me inviento las cositas y no tengo problema. Bueno, ahí estamos. Vale, pues hay cantidad de objetos ya por defecto en el juego, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, estos cubitos que, bueno, pues por lógica se tienen que elevar solo con un globo. Por lógica. Luego tenemos estos otros que, bueno, pues con 2 se eleva algo. Con 3 flota. Más o menos. Con 4 casi casi. Con 5 está al límite. Y con 6 ya, como que ya poquito a poco va flotando. Bueno, pero bueno, vamos a quitar esto. Y bueno, pues luego están los grandes que ya, pues no sé con cuántos flotará, pero con más de 6. Y luego ya tenemos lo que viene siendo esta pedazo de bola de cañón. Una bola que tiene pinta de ser metálica. Y eso, pues, necesitará una cantidad de globos increíble. O sea, no voy a decir la cantidad porque ni lo sé. Y luego tenemos lo que viene siendo esta especie de elevador que se mueve con estas hélices de un sitio a otro, ¿vale? Tiene aquí el botón para que se mueva. Pero, ojo, porque se mueve a diferencia de como realmente tenemos pensado todo el mundo. Porque seguramente estáis pensando, vale, esto se mueve con esta hélice hacia allí, con la otra hacia adelante y con la otra hacia allá atrás. Pero no, al revés. O sea, la hélice está al revés. Quiere decir que nosotros cuando ponemos esta hélice se va a mover al contrario. O sea, vamos a ir hacia allí. Y esta, pues, al contrario. Va a ir hacia allá y aquella va a ir hacia acá. Y, bueno, una vez explicado todo esto, aquí tenemos lo que vienen siendo pequeños objetos, ¿vale? Que, como podéis ver, pues, si le damos aquí, automáticamente aparece el objeto. Esto. ¿Cómo funciona? Bueno, pues ahora os lo explico. Si le damos aquí, esto empieza a funcionar, ¿vale? La cosa es que nosotros tenemos que darle aquí a un globito, otro globito, otro globito y así sucesivamente hasta que llega el momento en el que más o menos se eleve la parte de delante. Y parece que le cuesta, porque, bueno, también estamos nosotros encima, entonces es obvio que le cueste. Vamos a ver si conseguimos hacer que se eleve un poco. Es que quiero que se eleve... Vale, ahí estamos. Creo que va bien la cosa, ¿no? Bueno, no, no va bien, no va bien, no va bien, no va bien, que se me cae el personaje. No va bien, no va bien. No va bien la cosa. No va bien la cosa. Voy a romper todos los globos. No quiero ningún objeto por ahí flotando a la deriva porque luego igual se peta todo. Vale, se ha quedado bug. Bueno, reiniciamos y ya está. No quiero objetos a la deriva porque... Si no, luego igual va peor. Por cierto, ¿este tronco se estaba moviendo o es cosa mía? Vale, sí, se estaba moviendo. Es movible. Bueno, pues la cosa es que vamos a ir hacia aquí. Y vamos a empezar a mover todo esto porque el objetivo principal es llegar hasta ese punto y luego continuar hasta el siguiente punto, ¿vale? Ese es el objetivo realmente del juego. Así que vamos a darle aquí. Vamos a elevarlo de aquí también. Esperemos que no me vaya hacia abajo. A ver. Y me voy para abajo. Claro que sí. Es complicado, ¿eh? Es complicado. No es fácil. Lo he intentado de muchas formas, ojo. He contado los globos, lo he hecho al azar, lo he hecho a lo loco. Pero... Pero cuesta, cuesta. Cuesta, cuesta, cuesta. Uf. Y se va. Es que realmente es difícil por el tema de que hay que colocar los globos de tal posición para que esto se eleve y nos pueda llevar flotando a la siguiente zona. Y os digo, es complicado. Entonces ahora nosotros le damos a este botón. Y esto va a funcionar hacia adelante. Pero... Nos vamos a acabar cayendo. Nos vamos a acabar cayendo. Y encima ha dado la vuelta... Vale, 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 vale. Ya sé. Ya sé más o menos cómo hacer para que funcione bien. A ver. Vamos a ver. Veamos. Si ponemos muchos atrás y muchos adelante, lo que hace es que hace piruetas. Y no nos interesa que haga piruetas. Lo que nos interesa es que nos haga flotar... Nos interesa que nos haga flotar hacia allí. A ver, a ver, a ver. Voy a destruir otros tantos. Vamos. Vamos, 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 vamos. O sea, ahora sí. Ahora sí. Está más o menos... Decente. Vamos a poner dos globos aquí para que esto se eleve. Vamos a romper otra vez porque esto se está subiendo un montón. Vale. Esto se está subiendo muchísimo. No puede ser. Vale. El problema es que hay que pasar por dentro de esos aritos. Y claro, ese es el gran problema que tengo ahora mismo porque no vamos a poder llegar a esos circulitos. Bueno, a ese quizás podamos incluso llegar, pasar y de todo. Si no me caigo. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Vale. Vamos. Vale. Hemos ganado 30 segundos al pasar por ahí. Bien, bien. Vale, 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 vale. A ver, el truco realmente está en que no necesitamos esas hélices para movernos. Realmente con mover lo que vienen siendo los... O sea, al utilizar los globos, realmente la balsa esta se va a mover hacia los lados. Bueno, igual, igual sí que tenemos que ponernos aquí. Vale. Vale, y ahora... Ahora como... Gain over. Hemos llegado al final. La cosa es que solo hemos tocado un anillo de esos. Hemos llegado al final, eh, ojo. Pero bueno. No está mal. No está mal, no está mal. A ver. Sensibilidad. No, esto lo vamos a dejar como estaba. Era 1.25, ¿no? Vale. Bueno. Hemos conseguido llegar hasta el final. O sea, hemos... Hemos pasado bastante. Eso con... Con esto, eh, ojo. Con esto que está ya hecho para... Para ello, realmente. Vale. Pues a ver si hemos conseguido llegar una vez. Yo creo que podríamos volver a... A pasar una tercera vez, por cierto. Porque esto tiene un agujero tan grande en medio. Bueno. Vamos a ver. Vamos a poner unos globos aquí. Vamos a poner unos globos por aquí. Bueno, voy a hacer como antes. Estos los voy a quitar. Voy a poner estos de aquí. Y le voy a dar... A iniciar el... El globo. Bueno, el globo. El... El aparatito este. Vale. No. Mierda. No sé por qué. Vale. Bien. Bien. Vale. 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 Esto se va a mover hacia allí. Vamos, flota. Vale. Pasamos por aquí. Vale. Difícil no es, como veis, eh. O sea, simplemente es moverse por esta plataforma, poquito a poco, para que se estabilice la cosa. Vamos a ver. Vamos a girar un poco a la derecha. No. Ya sé por qué antes se terminó, ¿no? No fue que llegásemos al final. Es que si la plataforma choca en un sitio o se queda atascada, automáticamente se pierde todo. Y es el problema. O sea que vamos a volver a intentarlo. La cosa es llegar hasta el final. No es difícil. Pero... Es complicado. Un poquito. Vamos a poner los lobitos aquí. Y los lobitos aquí. Vamos a darle a esto a iniciar. Vamos a poner lobitos... Por aquí. Estos los voy a romper todos. Bueno, creo que más o menos estamos estabilizados, eh. No sé cuánto más, pero por cierto, el mapa ha cambiado. Ya no es el mismo. Ha cambiado, tío. A ver... No, es que no... No podemos... No podemos llegar hasta... Bueno, sí, 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 sí. Hemos entrado en el círculo. Perfecto, perfecto. Ahora es que... Tenemos que ir a aquel de allí, tío. Es complicadillo, eh. Entrar por ese va a ser difícil. Nooo... Paaa... Vale, bueno. Ya hemos probado lo que viene siendo ese objeto. Esa plataforma. Y ahora tenemos otras plataformas por aquí tiradas y tal. Las cuales, pues, nosotros podemos utilizar para montarnos en ellas. Entonces. Tenemos esta, que fue la que saqué al principio. Tenemos el cochecito. Que no tengo ni idea de cómo funcionará esto. Porque realmente es que no tiene... No tiene nada. O sea, no tiene... No tiene hélices. No tiene nada. Entonces no sé exactamente cómo puede llegar a funcionar esto. Pero bueno, si lo empujamos... Se mueve. Algo es algo. Yo creo... Que si le ponemos globitos por aquí... Igual... Se eleva hasta cierto punto. Pero vamos a tener todos los cables de los globos colgando por en medio de la pantalla. Y va a ser un poco horrible. Es el problema. Nos podemos quedar aquí viendo los cables haciendo cosas raras. Bueno. Pues... Aquí quedamos. La idea es funcional. Entre comillas. Funcional... Funcionales. Porque flota. Ahora, ¿hasta qué punto flota? Eso ya... No lo sé. Pero bueno. Funcional funciona. Hostia. No me tenía que haber movido. A ver si puedo hacer que baje. No sé si llegarán hasta allí las... Lo que lanza el personaje. No sé si son clavos o qué son. Bueno, bueno. Está... Está rompiendo los globos, eh. Ojo. 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 Tío. Se cayó la nada. ¡Ay! Como yo. Casi me caigo. Bueno. Vamos a ver qué más hay por aquí. Vamos a intentar elevar esta bola. Pero no sé por qué. Tiene pinta de que vamos a necesitar muchísisísísísimos globos. No sé cuál será el límite, pero... Madre de Dios. Vamos. Vamos. Cae fuera. Quiero que caigas fuera. A ver si flotas o no flotas. A ver si está... Es que se queda atascado porque hay unos globos por aquí que están atascados con el árbol. No sabía yo que podíamos poner globos encima de globos, pero está bien. Vale. Vamos a intentarlo, pero moviendo la pelota hacia el centro del mapa. Si es que esto me lo permite. Vamos a ver. No parece tan pesada después de todo. Eso sí, se mueve y gira y... Lo lleva todo, tío. Se lo lleva todo, eh. Y aún así no vuela, tío. No flota. Vale, 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 vale. Ya flota. A ver si rompo estos de aquí, ¿qué pasa? Sigue flotando. Ojo. 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 Ojo que se mantiene, eh. O sea, he quitado los globos específicamente, perfectamente y milimétricamente para que se mantenga en el aire estático. Ojo porque es que... Buu. Buu. Ni cae ni sube, eh. Se mantiene en el mismo sitio. Vamos a ver cuántos globos hacen falta para que caiga. Uno. Ok. Ya está. Con uno ya cae. Vale, vale, vale. Se mantiene, eh. Se mantiene. Ojo que se mantiene. Si ponemos uno más, ya empieza a flotar. Empieza a flotar, a flotar, a flotar, a flotar. Pero si quitamos uno, eh... Se mantiene. ¿Cuántos globos hay? No tengo ni idea. Muchos. Empieza a flotar. Empieza a flotar más. Más, 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 más. A ver. Se mantendrá. Caerá. Seguirá subiendo. No sé si se está manteniendo o está subiendo. No tengo ni idea. Creo que está subiendo. Vale, y ahora creo que sí que se está manteniendo. Creo. Averiguémoslo. Vale. Ahora sí, ahora está cayendo, eh. Vale, vale, vale. Con el puntero más o menos se sabe si se queda estático o no. Y ahora mismo se ha quedado estático, o sea... Es que lo hemos clavado. Lo hemos clavado, señores. O sea, ha quedado niquilado. A ver. Flotará. No flotará. Se queda estático. Creo que sí. Vale, vale. Se ha quedado... Se ha quedado estátiquísimo. Bueno, ya sabemos más o menos cómo funciona el tema de la bola metálica. Esta de aquí es una cosa que es algo extraña y no entiendo muy bien. Es un lanzador, ¿vale? No sé cómo funciona. Pero lo que sí sé es que podemos lanzar cosas. O sea, por ejemplo, me subo a este tronco. A ver si puedo subir... A ver si puedo empujar este tronco de aquí. Este, 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 este de aquí. Quiero empujar este de aquí hasta allí. Para probar cosas. No te me... No te me bloquees. No te me bloquees. Por favor. Solo quiero llevarte hasta aquí. Hasta ahí. Ahí. Fuck. Se me ha quedado bloqueado al fondo, tío. Bueno. Vamos a ver si podemos elevarlo un poco. A ver si lo puedo empujar de forma que... No, no me deja, ¿eh? A ver ahora. Me quiero meter aquí. Ahí. Bueno, más o menos. Ahí. Perfecto. A ver. Ahora por lógica. Si yo le empiezo a poner un montón de globos. Para que esto más o menos se flote. Bueno, parece que flota. Vamos a ver cuánto tiempo... Cuánto tiempo dura esto arriba. Se viene. Se viene. Uy. Y se fue. Se vino y se fue. ¡Ah! Bueno, ahí va. A toda velocidad. A dónde llega... Nunca lo sabremos. Jamás sabremos dónde llegó a ir. Ese... Ese tronco. Bueno. Pues nada. Vamos a probar por última vez... El... El ascensorito este. Como lo llamo yo. Pero vamos. Es que tiene pinta de que... De que... De que no... No vamos a salir porque... Después de probar todas esas cosas. Tener que volver a este... A esta plataforma. No sé por qué. Me da que va a ser algo complicado. Mantenerla en pie. Pero bueno. Vamos a darle caña. No. Tiene que bajar... De la parte de... Delante. Si no, esto... Va... Todo chungo. Bueno, espérate. Vamos a poner los globos aquí alante... Como las otras veces. Ahí, ahí. Es que si lo ponemos en el centro... Va perfecto. Si no... Va... Desigualitado. Lo he dicho raro... Pero bueno. Va desigual, básicamente. No, 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 no. Contra la roca, no. Es que la cosa es llegar hasta el final... Evitando que se acabe el tiempo. Y eso, pues... Como que... Es algo... Muy difícil. Encima, si nos ponen unas rocas allí... Que se mueven y nos van a pegar, pues... Es algo chungo, chungo, chungo. Vamos. Pero no creo que llegue a la siguiente zona... Ni de coña, eh. Muy lento va esto. Muy lento. Es que estaría bastante guapo que hubiese una opción... Que fuera sin tiempo. Para poder probar un poco... Cómo es el juego de forma sin tiempo. Para ver cómo fluye todo el tema de los puzzles y todo esto. Pero qué va, qué va. Es súper complicadísimo. No voy a llegar a tiempo. No llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego. No llego. No llegué por tres segundos, por lo menos. Por tres milésimas de segundo no llegué. Pero bueno. A ver, el juego no está mal. Está bien. Es entretenido. Está chulo. Y el tema de los globos, como dije antes... Es muy similar al tema Garry's Mod, ¿vale? Que como sabéis hay una pistolita con la que podéis utilizar la conexión de los globos para hacer que floten cosas y todo tipo de cosas. Y no solo para eso, sino también para mover a los muñecos y de todo. Pero bueno, este juego pues lleva ese pequeño evento del tema de los globos pues a otra forma de jugabilidad. Y bueno, no está mal. Para ser un juego de Nintendo Switch está bastante bien. Obviamente igual le faltarían algunas cosillas más. Pero bueno, en lo que está basado el juego está bien. Así que bueno, espero que os haya gustado este pequeño título. Que está bastante chulo. Y nada más. Si es así, ya sabéis. Dar like, comentar, suscribiros, compartir. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta la próxima. Adiós.